¿Cuál es lo especial que va a tener este festival este año? Bueno, el festival siempre viene cargado de cosas muy especiales Por ejemplo, la participación de 12 grupos de música vallenata que se escogen en distintas ciudades de Colombia Ese es un plato fuerte que tiene el festival, es un proceso muy interesante Otro plato fuerte que tiene es que adicional a ello tenemos muestras gastronómicas, muestras artesanales Tenemos presentación de artistas consagrados de la música vallenata tradicional Desde la señorial Río Hacha, cada año se aviva la leyenda Resuena el canto legendario de una música que tiene en La Guajira su principal patrimonio El vallenato A todos los colombianos que nos acompañen del 16 al 19 de marzo en Río Hacha, La Guajira A disfrutar de la novena edición del festival Francisco el Hombre Y como decimos allá, te esperamos primo Estoy aquí nada más y nada más que con el maestro Jorge Oñate Que los va a invitar del 16 al 19 de marzo al festival Francisco el Hombre ¿Cómo está maestro? A ver, un saludo muy especial a todos los clientes de voz.com Aquí en este canal invito a todos los colombianos al festival Francisco el Hombre Realizarse el 17 al 19 de marzo en Río Hacha, La Guajira ¿Qué es lo especial que va a tener este festival este año? Y más que todo porque van a celebrar los 50 años de vida artística de Jorge Oñate No contento, yo contento que me hayan escogido a mí A homenajearme en mis 50 años del festival Francisco el Hombre Mucho, mucho, van a estar todos mis colegas Van a estar Silvestre Angón, Padre Pocho Zuleta, Beto Zabaleta, Orgito Celedón La mayoría de los cantantes ya reconocidos, Peter Magarré Vamos a estar allá conmigo, me van a acompañar en mi homenaje el Francisco el Hombre Y con el maestro Jorge Oñate nos despedimos para el programa En Línea del Canal POSMUL Festival Francisco el Hombre 2017 del 16 al 19 de marzo No se lo pierdan Río Hacha, Guajira ¡Gracias!